y qué bueno mira no lo voy a intentar por si lo consigo que va bajada y de un 25 también o 30 ya ten cuidado si se te atravesa y se va mucho Llegamos ¿Listo? Voy a preparar el vídeo Llegamos Vale ya Celita Ya, ya, si cuidado tengo siempre Llegamos Aperte Llegamos Aperte Tengo Tengo Llegamos Tengo 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 Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a la cámara, mariquita! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara, mariquita! 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara, mariquita! 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 ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la cámara, mariquitita! ¡Caprio, mira! ¡Vamos a la cámara! ¡Vamos a la génial! y ah madre ah 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 ¡Vacá! ¡Mierda que bueno!